Hola a todos, bienvenidos al Museo de Arte Contemporáneo Querétaro. El 13 de agosto del 2021 se cumplen 500 años de la caída de la ciudad México-Tenochtitlán, antigua capital mexica, y en el MAC hemos preparado una serie de cápsulas que rescatan algunos de los saberes y misterios de la policromía de esta gran ciudad. El día de hoy hablaremos sobre los pigmentos azules utilizados por esta civilización. El caso del azul es muy curioso ya que en un principio se pensaba que era extraído de un mineral azul turquesa, pero los numerosos análisis realizados hasta la fecha coinciden en identificarlo con el azul maya. El azul maya es un pigmento artificial hecho a base de un colorante vegetal obtenido de las hojas del añil y una arcilla conocida hoy en día como paligorskita. El pigmento resultante adquiere una estabilidad excepcional, la cual se refleja en su resistencia al ácido nítrico concentrado y en ebullición, al agua regia, la sosa cáustica y cualquiera de los solventes orgánicos. El añil era conocido como tlaceguigi o jiuquilitlu. Para producir añil es necesario golpear sus hojas y tallos en agua durante varios días hasta que desprenda el colorante característico. Esta hierba debe ser macerada también y la pasta se coloca al sol donde cuaja y seca. La pasta puede utilizarse directamente con un mordiente para teñir telas, pero si lo que se desea es obtener azul maya se debe moler y combinar en una olla 10 volúmenes de cepiolita molida con un volumen de añil molido. Se debe asegurar que no exista agua en ninguno de nuestros recipientes y la mezcla debe ser calentada hasta llegar a los 100 grados y que obtenga un color violeta, pero cuando enfríe será de color turquesa. El pigmento está listo para su uso. El nombre azul maya se determinó porque las arcillas con las que se obtiene provienen de la península de Yucatán y Guatemala. En la sierra de Tikul y Sakalum en Yucatán es común encontrar paligorskita con mezclas de cepiolita, mientras que en Campeche se encuentran yacimientos de cepiolita pura. El azul maya de Tenochtitlán contenía en su mayoría cepiolita. Aparte del azul maya, los textos históricos citan otro material utilizado para pintar de azul llamado texotli, que significa piedra azul. Esta piedra pudo tratarse de la azurita, que es un mineral de cobre y posee un azul muy característico. Para obtener este pigmento es necesario romper la piedra en trozos pequeños. Posteriormente hay que moler esos fragmentos en partículas más pequeñas con ayuda de un mortero y un poco de agua. Es importante que para hacer este procedimiento se utilicen guantes, lentes de seguridad y cubrebocas, ya que al igual que todos los minerales de cobre, la azurita es tóxica. Si se desea obtener un pigmento más puro, se puede diluir un poco de bicarbonato en agua e incorporar el pigmento hasta que se precipite, tirar el agua sucia y repetir hasta obtener el color deseado. Una vez molido el pigmento, es necesario dejar secar y después volver a moler directamente. Recuerdo los conocimientos actuales, la azurita es un pigmento ausente de la paleta de los pintores de códices en el centro de México durante el postclásico. En consecuencia, la utilización de la palabra texotli para designar la azurita podría ser una creación colonial, probablemente ocasionada por la ignorancia que tenían los españoles de los pigmentos laca obtenidos fijando tintes azules sobre astillas. Esperamos les haya gustado esta cápsula, no se pierdan la próxima en la que hablaremos sobre los pigmentos verdes.